¿Qué es la construcción de un muro en la frontera? Doctor Bruno, trascendió en estos días esta información que daba cuenta que usted sugería la colocación a la construcción de un muro en la frontera. ¿Qué hay al respecto? No, de ninguna manera. Si hay algo que estoy totalmente en desacuerdo en la construcción de un muro, una denominación que nos trae muchos malos recuerdos. Lo que nosotros proponemos del Ministerio Público Fiscal, en este caso el Fiscal Federal de Orán, lo que nosotros proponemos es la construcción de un escuadrón ajuablanca que tenga una dotación importante de hombres, 400 hombres como tienen todos los escuadrones de frontera. Y aparte, bueno, la eliminación del puerto Chalana con la construcción de un terraplén que sirva para encauzar el río Bermejo y que a la vez sirva para dar seguridad a la comunidad de Aguas Blancas. Posibles crecidas sabemos que es un río importante de la zona que en algunas épocas del año trae una importante cantidad de caudal. Bueno, doctor, esto ha generado mucho revuelo. Hay muchos que amen a esto también están a favor de esta situación considerando que se habla de que el 95-98% de la droga que ingresa al país, sin contar el tráfico de divisas y el tráfico de personas, lo hacen por estas fronteras. Entonces, nosotros lo que tratamos es, primero y principal, hemos advertido en investigación judicial que hemos realizado, con todos los operadores de la zona, caso aduana, gendarmería, migraciones, cancillería, la cantidad de pasos no habilitados. Entonces, vemos que el puerto Chalana ayuda para que estén esos pasos no habilitados y que con el encauzamiento que queremos que se haga con esta obra hídrica del río Bermejo, nos va a ayudar a un mayor control. No nos olvidemos que el río Bermejo ha tenido un desplazamiento, se encuentra en su totalidad casi en el territorio boliviano. Y, bueno, el control por parte de las Fuerzas de Prevención Argentinas, de todos los gomones que pasan con marquedaría, que después tienen una finalidad ilegal para ser destruida en todo el país, bueno, el control es complicado. Lo que nosotros pretendemos es que todo el control aduanero migratorio se canalice por el puente internacional y que se haga un murallón, no sé si se llama murallón, terraplén, o gaviones que tengan una extensión aproximada de 2.300 metros, o sea, iría desde el puente internacional hasta la primer serranía importante de la zona. Y, bueno, esto con seguridad colaboraría para un mayor control, ¿no?